Es el conjunto de huesos que forman nuestro cuerpo. Entre las funciones del sistema óseo tenemos 1. Locomoción, ya que permiten el desplazamiento. 2. Sosén, es un armazón para poder apoyarse. 3. Protección, los huesos protegen los órganos internos. 4. Almacén, los huesos almacenan calcio. ¿Cuántos huesos tenemos? El ser humano en un cuerpo adulto tiene 206 huesos. Clasificación de los huesos, de la cabeza, el tronco y las extremidades. En la cabeza tenemos los huesos del cráneo y la cara, que protege nuestro cerebro de lesiones. 5. En el tronco tenemos las vértebras, costillas y esternón, cuya función es proteger nuestros órganos internos. 6. En las extremidades superiores tenemos el hombro, brazo, antebrazo y mano, lo cual permite la movilidad de los brazos. 6. Y entre las extremidades inferiores tenemos los huesos de la cadera, los muslos, las piernas y los pies, los cuales posibilitan el poder desplazarnos. Los alimentos que debes consumir para unos huesos sanos son el pollo, la sardina, el salmón, las almendras, las espinacas, el aguacate y la naranja. Espero que hayas aprendido sobre este tema. No olvides suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias!